Universidad Lasalle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. Examen de emisión, 31 de mayo. Reconoce el embajador de la Federación Rusa, Edward Malayán, que las medidas implementadas en Michoacán por el gobierno federal y estatal para atender el problema de la inseguridad están viniendo resultados que ya notan ciudadanos de otros países. El problema de la seguridad existe en todos los países. El embajador reconoce que en Michoacán se han tomado medidas importantes tanto por parte del gobierno federal como del gobierno estatal para tratar el tema de la seguridad. Y es un tema que empieza a sentirse en distintos lugares del mundo que hay medidas importantes. Durante su visita a Morelia para reunirse con el sector turístico del Estado, el embajador consideró que no se debe exagerar en materia de inseguridad porque es una situación que afecta más a la imagen del país. Él cree que no hay que exagerar sobre la situación que se vive y se tienen que buscar las medidas para generar la paz y que le brinde a la ciudadanía la posibilidad de desarrollarse. Y por eso él está aquí, para poder incrementar estas relaciones y para poder mostrar que puede continuar el comercio y otro tipo de actividades. El diplomático dijo que a pesar de la difusión de los problemas de inseguridad que ha enfrentado México, durante el 2013, miles de rusos visitaron este país. El año pasado hubo más de 100 mil rusos que visitaron México y lo que quieren es expandir la capacidad o la oferta turística y los destinos como pueden ser los destinos culturales como lo es Morelia, como son los destinos que existen en Michoacán. Edward Malayán subrayó que a pesar del incremento de las relaciones entre México y Rusia, se estima que este año la balanza comercial alcanzará el orden de 2 millones de dólares, lo que es importante pero insuficiente, dado el gran potencial que existe entre ambos países para el ámbito comercial. Para Quasar TV, Sandra Saenz.